Es un niño muy educado, muy piloso, muy dedicado a las cosas. El muchacho ha sido un excelente estudiante. Pero confiamos en Dios que esta sea la oportunidad. Sería uno de mis sueños cumplidos, que es superarme. Es una emoción grande, una emoción que vale. Yo estoy muy alegre y muy emocionada porque se cumplirán mis propósitos, todas esas metas. Yo estoy feliz por eso, porque eso es lo que yo también deseaba para él, de que saliera adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!